¿Qué tal amigos de Estudio Cuyo? Yo soy Pedro Pablo Lozano y hoy vamos a cocinar unos steaks de salmón ahumado, unas alcachofas al grill y unas colas de bruselas salteadas en aceite de oliva y especias. Aprovecho. Aquí tenemos ajonjolí, orégano, pimienta gorda, sal de mar, aquí tenemos nuestros steaks de atún, la tabla que vamos a usar es una tabla de cedro, como pueden ver ya soltó un poquito de resina, la pusimos directamente a la parrilla para que eso pasara y para que le dé muy buen calor y muy buen sabor al salmón. Tenemos nuestros cuartos de alcachofa, ya están cocidos en agua, muy sencillo, los metes al vapor o en agua y cuando sientas que los pétalos se zafan fácilmente, ya está lista para comer. Le vamos a dar una cabadita en la parrilla y listo. Estas colas de bruselas las vamos a partir a la mitad, les vamos a dar una buena salteadita con aceite de oliva, con orégano, con un poquito de naranja y un poquito de paprika y tenemos este cebollín que vamos a utilizar para decorar al final junto con esta naranja. Vamos a poner nuestros salmones a fuego indirecto en nuestra parrilla y vamos a aplicar generosamente nuestra mezclita de especias. Esto le va a dar muy buen saborcito, aunado con el sabor del humo que estamos haciendo a base de madera de cedro. Vamos a empezar a cortar nuestras coles en mitades y las vamos a poner con la parte que cortamos directo sobre la sartén. Esto les va a ayudar a darle un colorcito dorado muy muy bonito y un muy buen sabor. Vamos a cortar unos gajos de naranja también con todo y cáscara que vamos a poner directo en la parrilla para que desde ahorita vayan agarrando un saborcito ahumadón y se lo impregnen al salmón a la hora de servirlo. Bueno, tenemos aquí una masa muy básica. Vamos a hacer unos bollitos y los vamos a poner sobre esta charrolita de aluminio a la cual ya le apliqué una ligerita capa de aceite en aerosol. Vamos a hacer unos bollitos. Los vamos a poner en la parrilla. Al final se les va a poner un poquito de ajo, un polvo y orégano para acompañar con nuestro salmón. Listo, cuando empecemos a ver que nuestro salmón agarra un poquito de color agregamos nuestros partitos de alcachofa a que vayan agarrando un poquito de costra y listo. En unos 10 minutos estaremos listos. Ya está nuestro salmón. Vamos a aplicar un poquito de cebollín y va por fuera. Bueno amigos de Estudio Q, yo soy Pedro Pablo Lozano. Espero os haya gustado la receta de hoy. Saludos y provecho.